Hola, bienvenidos nuevamente a FG Bienes Raíces, mi nombre es Francisco Guillén y ahora estamos mostrando esta magnífica casa de campo a precio de terreno como pueden ver, tiene mucho espacio, muy buena percha pero lo mejor de este inmueble es la ubicación está ubicado en la calle Aguamarina, en la colonia Agua Blanca Industrial lo cual lo hace perfecto para un proyecto industrial, para un desarrollo inmobiliario, habitacional chequen por favor el ancho de las calles la calidad de los caminos, las calles ay excelente, no pudiste llegar al mejor momento el señor trailer dando vuelta sin ningún problema todo eso que, esa pared de ladrillo no, perdón, donde están los medidores este es el frente hasta donde está la ventana con herrería entonces un mejor terreno para un proyecto industrial un pequeño parquecito con bodegas ya sea para rentar o para utilizarlas les aseguro que no hay FG Bienes Raíces de la ventana